Comenzó leyendo Mordisco, revista a la cual se ofreció como corresponsal en Inglaterra cuando lo premiaron con un viaje por graduarse. Pasó por el Expreso Imaginario, su primera experiencia radial fue en Radio Mitre, donde hacía la hora de los inéditos, como parte del staff de Cerdos y Peces. Alejandro Medina una vez le dijo, ¿Vos hablaste mal de Aeroblues? Te voy a tirar por la ventana. Bienvenido ángeles y predicadores, Alfredo Rosso. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Un placer estar por acá. Y menos mal que el negro no me tiró por la... No fue por la ventana, iba a ser por la baranda de Music Hall. Porque si no, no nos hubiéramos podido hacer amigos con el paso del tiempo y no hubiera podido tener el placer de reeditar en CD el disco El León de Manal. Una maravilla. ¿El qué pasó? Ese día pasó que supuestamente vos hablabas mal de la banda o algo así. ¿No? Yo creo que no critiqué muy bien el disco de Aeroblues, que me parecía que sonaba espantoso. Después con el paso del tiempo me di cuenta que no sonaba. Claro. Nadie es profeta al principio. Y eso te valió la reprimenda entonces del negro Medina. Sí, siempre se acuerda del negro, pero también se acuerda de las cosas que hemos pasado juntos desde entonces. Por ejemplo, de escaparnos de una redada policial alegremente caminando por las calles del centro. O de compartir la cena de festejo de la reunión de Manal en Arturito. Y tantas otras cosas con el negro a lo largo de los años. Un querido amigo a quien le mando un gran saludo si está escuchando. Yo te quería agradecer, bueno, en nombre del programa, por supuesto. Primero por tu generosidad, esto de haber respondido esta ida y vuelta que tuvimos estos últimos tiempos acerca de los mensajes. Nada, un enorme honor para nosotros realmente. Alfredo sos una persona en lo personal. Yo estoy terminando mi carrera de profesor de historia. Y de alguna manera sos una referencia, ¿no? Y aparte el rock y la historia. Porque yo de alguna manera, escuchándote y leyéndote a vos por primera vez, empecé a ver que a diferencia de otros periodistas de rock, vos mezclabas siempre, ¿no? La banda, la música en sí, pero también con un contexto social, político, que lo hacía mucho más rico todavía. Es que la música no se puede entender sin su contexto. Y además, el rock es un género que a lo largo de sus seis décadas de existencia siempre se ha acodeado con la historia, con la literatura, con el cine, con el teatro. ¿Cómo evitar relacionar esas cosas si tenés la oportunidad de hacerlo? No todos los programas pueden hacerlo, ¿no? Exacto. No abunda la radio de autor, lamentablemente. Pero para eso están radios como Zoe. Ah, ahí está, ¿no? Qué lindo tiene el nombre de mi nietita, Zoe. Ah, mirá. Es bárbaro. Una radio, la verdad que uno aprendió a querer mucho, uno quiere mucho, y donde también se están acercando muchísima gente del espectáculo, del rock, de la música. Y que, bueno, más que bienvenidos en este espacio que tiene tres meses, ¿no? Más o menos, de vida, este programa. Veinte programas. Veinte programas, más o menos. Sí, cuatro meses serán, más o menos. Sí, sí, sí. Estamos ahí. No, y hay gente aparte que viene y se queda, y se queda, y se queda, ¿viste? Sobre todo cuando el invitado. Y siempre hay, si no hay invitado, se va. Al ratito dice, bueno, muchachos, me tengo que ir, me espera, no sé qué, los huevos en el agua, no sé qué, se va. La semana pasada, te cuento, Alfredo, para que sepa, estamos hablando del amigo Didi, que estuvo conversando con vos también amablemente, hicimos un recuerdo a Jorge Pincheschi, ¿no? Hicimos un homenaje, un programa dedicado a él, y también, bueno, se quedó el amigo Didi, porque no es que siempre que hay un invitado se queda. ¿Se quedó hasta el final del programa? Se quedó más de la mitad, si no sea malo. ¿Vos sabés que Pincheschi tiene un tema, yo lo hubiera puesto en la lista que traje hoy, porque es muy habitual en mis programas, que es su versión de Para ir a buscarte, de el gran preto Petrocelli, ¿no? Que está en su disco Con la Samovar. Con la Samovar. Un disco tremendo. Hay muchos discos argentinos que todavía el público de rock nacional no conoce demasiado, y el disco de Pincheschi, ese disco de Pincheschi en particular me gusta mucho. También me gusta el que hizo Con la Pesada, bastante más loco antes. Y es... Tuve el placer de ayudar a reeditarlo. Ah, mirá que bueno. Y lo de Gong, por ejemplo, ese viaje tan, viste, tan lisérgico. Sí, sí, ese tanguito que hace en el medio de Yamal. Yamal, exactamente. Sí, 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 acá está bueno. Fue un descubrimiento también para acá, para el amigo Ezequiel Facio. Bueno, ustedes hablaron, gracias por la... Además, por el resumen de mis comienzos en esto. Ustedes hablaron de ese programa donde yo hacía la Hora de los Inéditos, y una vez, hace muchos años, en el año 76, rescatamos una de las primeras copias que llegaron a la Argentina de Yamal para pasar en exclusiva el tema donde tocaba pinche esquí. Sí, bueno. Así que eso fue un placer hacerlo en aquel momento. Vamos a escuchar un tema. Dale. Y volvemos, seguimos charlando. Dale. Vamos con Pescado Rabioso, post-crucifixión. Pescado Rabioso, post-crucifión. ¡Gracias! 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 Espacio Publicitario Ya es tiempo de rock Entrevistas, notas, sociales, acústicos, humor, regalos y mucho más Con la conducción de Cristian Lombriz Cires y un equipo de primera Germán El Tano Nieto, Lorena Bassani, Fiorella Castillo, Chito Rojas, Joana Converti y Juan Piper Alta Lunes a viernes de 16 a 18 por FMSOE 107.1 Tiempo de rock, un programa todo el rock Impreseg, artes gráficas, tapas de CDs, afiches, folletos, calcos, periódicos, revistas, entradas y todo lo que necesitas para difundir tu banda Impreseg, artes gráficas, una amplia gama de soluciones comunicativas Riobamba, 524, Capital Federal, teléfono 4373-1287, www.facebook.com, barra Impreseg.imprenta De acá, el único bastión donde el rock Argento resiste Todos los martes de 21 a 0 por FMSOE Soy Soy 107.1 Como este programa no hay ninguno Martes a las 22 Un programa hecho para vos NXnethosting.com Cloud Hosting Servidores virtuales Servidores dedicados Email, marketing, audio y video streaming Entra en www.nxnethosting.com O llámanos al 4796-5966 Fin Espacio Publicitario Y vamos a dejarlo a Alfredo que haga algún comentario del tema Qué lindo, ¿no? Daniel Petrocelli Maestro, el autor del Antigal Autor también de este tema que se llama Para ir a buscarte Tremenda versión de Pinchesky El disco que hizo con la Samovar Big Band en el 90 y pico Y el cual fue apoyado con mucho frenesí por Yogur Que es una persona del rock and roll que trabaja en D.B.N. En la distribuidora de este disco ¿Vos tenés conciencia de lo que sabés, Alfredo? Yo no sé si sé mucho Lo importante, lo que yo siempre digo es que lo que me gusta de mi trabajo Es poner en contacto a quien hace una obra musical o lo que sea Con quien lo recibe Y que eso es como ser una ficha con dos plugs Eso es lo que soy básicamente Una ficha con dos plugs, uno en cada extremo Me gusta eso Yo tengo una consulta por aquí Me gusta, pónganlo en mi lápida Claro Era una buena ficha Era un buen cable con dos fichas Anoten, anoten En su momento hablamos de New Wave Hablamos de música beat Música progresiva Grunge ¿Se puede hablar de alguna cosa que englobia toda la música? ¿Hay una movida o no? No, yo creo que lo más lindo de hoy en día es la hibridez Y el mestizaje Y eso es lo que está siendo tan interesante la música que se hace en la Argentina hoy en día A mí, cuando llega algún purista Me dice, no, porque tal cosa no es rock and roll Yo digo, el rock and roll no es puro Acordémonos que el rock and roll se hizo con blues rural del Mississippi Con blues urbano de Chicago Con el swing del jazz Con el country de Hank Williams Con el folk de la Nueva York de principios de los 60 O sea que en el rock hay un montón de estilos No es un estilo puro, nunca lo fue ¿Y para qué queremos que sea puro? Purismo rima con fascismo Hay que cuidarse de esas cosas Y además El mestizaje purifica y renueva la sangre Porque si no se produce una especie como de hemofilia ¿Viste? La enfermedad de los reyes que se casaban entre ellos Y que tenían hijos tarados Bueno, así o chicos así No tiene que pasar eso Hay que enriquecer la sangre Hay que producir nuevas cepas ¿Y por qué hay que tenerle miedo al mestizaje? Yo concibo la música como el patrimonio de una gran nación que es el mundo No un país ¿Viste? Eso de guarecerse detrás de fronteras O guarecerse detrás de... Subirse a púlpitos y decir Mi música es más relevante y más importante que la que vos Que la amersada que vos escuchás Yo siempre digo Vivimos sobre la tierra con suerte Con mucha suerte De ochenta y pico de años ¿Nos vamos a privar de las cosas que nos gustan? Que nos dan placer ¿Quién soy yo para decir Esta música tiene mayor relevancia o importancia Que esta otra que escuchás vos? Basado en eso Pienso que el mestizaje es algo lindo La diversidad La diversidad Sí, sí, sí De hecho en el mundo está pasando eso Siempre, desde hace mucho Y los festivales más excitantes que yo he visto Son festivales donde De repente estás viendo A una reina de Etiopía Tocando música ¿Viste? A una princesa tocando esa música Y después unos tipos de Egipto Y de repente vos decís Ah, esta es la música pura de Egipto Y el tipo de repente pela una viola eléctrica O Bombino de Mali Que agarra una viola eléctrica Pero que toca ritmos de Mali ¿Viste? De África O ya que estamos en Mali Rocky Atraore Una cantante que también tiene esa onda Y que no ha tenido ningún problema En mezclar las raíces De la música africana de Mali Con Asesorándose con John Paul Jones De los Rolling Stones De Led Zeppelin O con Otra gente así Del rock occidental Bueno, esas cosas me encantan Me enseñabas recién los festivales Y se me ocurre Vos que sabés tanto de música Y que hace tantos años Que estás involucrado En lo que es el rock ¿Qué diferencias notás? ¿O qué opinión te parece uno y otro? ¿No? Con lo que eran el barro Ponel, ¿eh? En los 70 y pico, 80 y pico Con los festivales que se hacen hoy El Cosquín El Pepsi Sí Yo creo que Lo que falta en la Argentina Algunos me van a decir Que falta infraestructura Puede ser Que falta infraestructura Pero lo que más falta Es hedonismo Es goce Yo en general No veo mucha alegría En los festivales que se hacen acá Y eso es lo que O sea, falta como un propósito ulterior Que esté más allá Del negocio ¿Entendés? Vos entrás a un festival Y te da la impresión De que estás Pagando una entrada Te van a dar Lo que Te van a dar una música Pero no Sos un cliente No veo alegría ¿Entendés? No veo mucha felicidad En los festivales que se hacen acá En Cosquín puede haber una excepción En Cosquín la he pasado bien Pero no es un problema de organización Yo creo que ya tenemos buen sonido Baños razonables Comparado a lo que eran En aquellas épocas Pero falta todavía El propósito ulterior Vos vas a Glastonbury Y te das cuenta Bueno Elegí un ejemplo extremo Porque Glastonbury Es una cosa especial Pero te das cuenta Que está pasando algo más Que Simplemente Mucha música En muchos escenarios Hay una onda Hay una sensación De cosa compartida Hay una sensación De felicidad No hay una sensación De cuando termina El último concierto De la noche Rapidito Por la salida Se terminó la vuelta Como te decían En el Vital Park Creo que eso es lo que más Nos está faltando Onda ¿Entendés? Una sensación De felicidad ¿Te parece que tiene que ver Con el comercio De la música O con que de repente En un festival Te meten bandas Que no tienen mucho que ver Una con otra Eso puede ser O cosas que O cosas que te hagan dar cuenta De que estás en medio De cultura rock De una cosa que Justamente Lo que decíamos antes El rock no existe En el vacío Entonces No sé Poné mimos Poné gente Que lea poemas Poné gente Que haga stand up comedians Poné algo más Saltimbankis No sé qué Pero Que no sea una cosa tan fría ¿Entendés? Que no sea una sucesión De escenarios Se terminó este Ahora empieza este otro Después empieza ese otro Porque si no es como En realidad es como Una feria de música Más que un festival Es como cuando vas No sé A la rural A ver una convención De nuevos artefactos domésticos Entonces terminan De enseñarte Cómo funciona tal Lavarropas Y otro te enseña Cómo funciona tal Este Aire acondicionado Entonces Falta eso Falta la sensación De que El rock es algo especial Y de que el rock es algo especial Y que tiene que ser algo imprescindible Para tu vida El rock sigue diciendo cosas Todavía Sí Muchísimas cosas Y lo interesante Es que hay nuevas maneras De decirlo No busquemos En la mass media En la multimedia Que tiene la mayor cantidad De oyentes Los mensajes Los mensajes del nuevo rock El nuevo rock Está en radio Como Zoe O está En los barrios Está en lugares Donde los conciertos Empiezan a las 3 de la mañana El nuevo rock and roll Son Ricky Ricky Tave Y la banda misteriosa Son los espíritus Es este Niño globo No sé Viste Un montón de bandas Que están saliendo Y que no tienen No le quieren rendir Pleitesía a nadie No quieren ser Los nuevos redonditos No quieren ser Andrés Ciro No quieren ser Calamaro No quieren ser La renga No quieren imitar Quieren hacer su propia historia Y los huevos De esos chicos Y los ovarios De esas chicas Me maravillan Viste Y Cuando Alguien Que se acerca A la edad de mi generación Me dice Alfredo No es cierto Que no pasa nada Que música La de nuestra época Le digo Disculpame Mi época es esta Yo vivo en el 2013 No vivo en 1977 La música de 1977 Era magnífica Pero esta también lo es Y no veo Una lucha entre ambas O una pelea entre ambas No veo por qué Tiene que luchar El rock de antes Contra el rock de ahora Yo lo veo Como una cadena Cuyos diferentes Eslabones Se unen Para formar un todo Y cuando alguien Dice Esa música Es vieja Es un término Deplorable No hay música Vieja Entendés No existe La música vieja Dirías que Los conciertos Brandeburgueses De Bach Son viejos No Y por qué Va a ser viejo Hotel de Corazones Destrozados O Hermano Perro De Almendra Simplemente salieron En otro momento Del tiempo Exacto Pero son tan vigentes Su mensaje Es tan vigente hoy Como lo era Hace 70 años Cuando yo escucho Los beatniks En el año 66 Primer tema De rock nacional En mi opinión Los beatniks De Morris Y de Pajarito Y dicen en una letra Rebelde me llama la gente Rebelde es mi corazón Soy libre Y quieren hacerme Esclavo de una tradición Eso pasó de moda Eso sigue vigente Nos siguen queriendo Ser esclavos De una tradición Nosotros seguimos Queriendo ser libres Porque somos irrepetibles Todas las personas Que están en esta mesa De SOE Hablando conmigo O escuchándome En este momento El fotógrafo Me está sacando fotos Son irrepetibles Y vamos a querer ser Como nos dicen Que tenemos que ser Vamos a hacer réplica De nuestros padres Vamos a hacer réplica De nuestros gobernantes Vamos a hacer réplica De nuestros profesores No Lo que el rock dijo Es Fuck you Yo no voy a hacer réplica De nadie Yo soy una persona Irrepetible Y eso es lo que dice Miguel Abuelo En una letra Cuando dice Cuando mi nombre Ya no exista Verás Que velocidad Yo tardé 40 años En entender eso Un día Le digo a Pipo Larno Vos que sos amigo Que eras amigo de Miguel Que quiere decir Y dice Alfredo Pensalo Nacés Y te dan Una cédula de identidad Y te dan un apellido Y te dicen Vos sos hijo de fulana Y de mengano Vos vas a tal escuela Vos Sos de tal país Vos sos de tal bandera Pero vos no sos eso Vos sos mucho más que eso Vos sos una persona Que tiene ambiciones propias Que tiene deseos propios Que tiene objetivos propios Y porque los vas a atar A los que los demás Esperan de vos Entonces un buen día Te das cuenta de eso Te das cuenta de que vos No sos tu nombre Y entonces Es quien te para Empezas a correr Detrás de tus objetivos Cuando tu nombre Ya no exista Verás que velocidad Que grande sos Miguel Abuelo Y mira que pie que me dio Para que nosotros Te contemos un poquito Tu carrera ¿Te parece? Me encanta Si no hablo de mi De quien voy a hablar Vamos a escuchar entonces Alfredo Rosso Uno de los más grandes Periodistas de rock De nuestro país Inició su carrera Como corresponsal De la revista Mordisco Luego de viajar Premiado por haberse graduado A Londres Inglaterra En el año 1974 Que luego de la muerte Del general Perón Llenó de violencia Y densidad El clima social Y político De entonces En tanto Su primera nota firmada Será sobre el trío Alas Conformado por Gustavo Moreto Alex Zucker Más tarde reemplazado Por Pedro Anar Y Carlos Riganti En 1976 Jorge Pistocci Director de la mencionada Mordisco Va a convocar A un joven Alfredo Para sumarse a las filas De una de las experiencias Más alucinantes Del periodismo gráfico local Expreso Imaginario El Expreso Cuyo primer número Salió a la calle El 6 de agosto De 1976 Fue un espacio De resistencia Lápiz en mano A la censura Que proponía La cruenta Y despiadada Dictadura militar Al mismo tiempo Alfredo repartía Su tiempo Trabajando en el Sello Music Hall Como jefe De departamento Internacional Y en Radio Mitre En donde tenía Un micro llamado La Hora de los Inéditos Con los años La radiofonía Será un lugar En el mundo Para Rosso Fue programador Y productor musical En FMR Radio Rivadavia Y de sus propios programas Lado B Por Radio Alfa En 1993 La mano Por FM Radioactiva Entre 1995 Y 1997 Y Expreso Imaginario En 2001 Entre otros Un párrafo aparte Merece su creación Quizás más emblemática La Casa del Rock Naciente Que durante años Fue lo más destacado En la grilla De la Rock and Pop A mediados de los 80 Alfredo También tuvo Una disquería Llamada Tabú En la Galería Bond Street Junto a Fernando Pau Hoy al frente De Abraxas Que más tarde Al disolverse La sociedad Pasó a denominarse Félix Por otra parte Participó en varias publicaciones Como Cerdos y Beces Rock and Pop Inrebutibles Hurra Disculpiendo Milagros Mix La mano Como director asociado Junto a Roberto Pettinato Y Mavi Rock Entre otros En 2004 Realizó un programa Sobre música argentina Para la BBC de Londres Y produjo y condujo Vinilo Por la señal de cable Match Music Por estos días Y entre otros proyectos Alfredo Rosso Está al frente De los programas radiales La Trama Celeste En AM750 Y figuración Por FM Radio Nacional 93.7 Hace mucho que venís a este boliche Y te estamos escuchando A ver, seguí Este es uno de los temas responsables De la mayor explosión demográfica En el mundo Responsable justamente De que miles de parejas Se conocieran en el 67 Lo sabrá Gary Brooker Esto, el cantante De Procol Harum Estamos escuchando Con su blanca palidez Porque algunos me dirán Porque algunos me dirán Pero esto es White Shade of Pale Sí, no, no Pero para los argentinos Es con su blanca palidez Porque así lo conocimos En la época en que se traducían Los títulos de los temas En la época en que se bailaban lentos O sea, uno va a bailar Y te pone Punchy Punchy Por ahí algo Un poquito más Pero los lentos No existen más Pero lo peor no es Que vayas a un boliche Y te pongan Punchy Punchy Porque en un boliche Vos esperás que haya Punchy Punchy Lo peor es que Cuando entrás A un bar de Palermo A las 10 de la mañana De un domingo 10 de la mañana Sabía que había vida En un domingo a esa hora Abrís el diario Pedís un café con leche Con tres medialunas Un poquito de mermelada Y escuchás Punchy 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 ¿Para quién? ¿A quién? Entonces lo que habría que hacer Es levantarse Y empezar a bailar Y va a venir el mollo Y va a decir Perdón, ¿pero qué hace? Y si usted me pone Música bailable Un domingo a la mañana A las 10 de la mañana En un bar Para desayunar ¿Qué voy a hacer? Tengo que bailar Yo lo que quiero Es leer mi diario Y que saque esa música Y si es posible No ponga ninguna Porque quiero escuchar El pipipi de los pajaritos La música es para otra hora Es difícil hacerle entender Eso a la gente Cállense La música es para ahora Para la radio Para este momento Para un boliche Para un recital No para un bar A las 9 y media de la mañana Un domingo Es una lucha perdida Hicimos bien los deberes Entonces por un lado Hermoso Y por otro lado Preguntarte un poquito Una breve reseña Que nos hagas de esa experiencia Que fue absolutamente maravillosa El Espresso Imaginario Y Espresso fue un aprendizaje A los 21 años Imaginate Salí de la Colimba Que la hice con el señor Claudio Clayman A quien conocí ahí Haciendo carrera mar Y cuerpo a tierra Y toda esa huevada Salí Y de repente En 15 días Hacía la obra Esa de los inéditos En viento a favor Con Fernando Basabru Hacía Este Trabajaba en una grabadora Editando discos Y Empezaba Espresso Imaginario Y yo Bueno Me encontré con una generación De gente que me llevaba Unos 5, 6, 8, 10 años Y que tenía una visión De la vida humanista Y Un afán de libertad A todo precio Que eran Jorge Pistochi Y Pipo Lernú El negro Horacio Fontoba Al negro lo conocen Como humorista O como cantante Pero es un gran diagramador Y un gran dibujante Y fue diagramador Y dibujante del Espresso Gente como José Luis D'Amato Que era nuestro Escritor de notas Así de ecología Y de Los bichos canastos Como le decíamos en chiste Fernando Basabru Fernando Basabru Gran compañero De la escuela secundaria Quien se ve al Espresso Y que hoy Nos mira desde el cosmos Desde algún lugar del cosmos Bueno Con toda esa gente Hicimos una revista Que hablaba de teatro Que hablaba de cine Que hablaba de ecología Que hablaba de comunidades En una época En que no se podía hablar De nada Entonces considero Que fue una importante Resistencia cultural En una época espantosa Y la parte musical La hacíamos con Clayman Y con Basabru Y con La Foca Eddie Rodríguez Este que después Tocó con Fontoba En Fontoba y La Foca Y con otra gente Que se fue sumando ¿No? Por ahí pasó Gloria Guerrero Pasó Sandra Russo Pasó No sé Lo mismo Petit Nato Después Petit Nato No se sumó Simplemente Se integró Y llegó a ser director De la última fase Del Espresso Fase que mucha gente No le da la debida bola Pero fue muy importante La parte de Petit También Porque trató de meter Al Espresso En el contexto De los 80 Que era un contexto Muy distinto Al de los 70 Igual Como parte De toda esa experiencia Que duró Desde el 76 Al 83 Debo decir Que yo también Estoy de acuerdo En que la primera etapa Fue la más fructífera La etapa que va Del 76 Al 79 ¿No? Hubo un intento Con los años Alfredo ¿No? De volver a resucitarla Mirá Hubo un intento En el 2001 No pasó No fue más lejos Que un programa De radio En la emisora Colega La Tribu Que fue divertido Donde estuvo Conduciendo Rubén de León El cantante Y líder De La banda del paraíso Y la pasamos bien Pero no dio Como para continuarlo Jorge hizo Algunas Producciones Del Espresso Así como Algunos números Sueltos Y bueno Lo que haga Jorge Va a contar con mi apoyo Porque para mí Es una persona Muy importante En mi vida O sea que Podemos disentir En algunas cosas Pero Su corazón Está siempre En el lugar Correcto Vamos a escuchar El último tema Dale Con chapita Que viene con una chapita Alfredo Dale Y volvemos Hace 365 días Los redonditos De ricota Se presentaban En la vieja esquina Del sol Celebrando El día de la primavera De 1984 Hoy volvemos Y me gustaría Dejarles un mensaje De Patricio Que quedó El año pasado Quedó flotando allí En el éter Y que decía No dejen que nadie Ningún tipo de sistema Les digan Qué día Deben festejar La primavera Qué día Pueden liberarse De las ataduras Esas que andan Flotando por ahí Si existe una primavera Es para nosotros Para festejar Cuando queramos Y dónde queramos Y cómo queramos Salud Aquí está Música para pastillas Besos Música 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 Y acá te escuchábamos Hace unos cuantos añitos Cuantos años Presentando un tema De los redondos ¿Cómo viviste ese? Y bueno De este día me acuerdo bien La esquina del sol Pero no la de Guatemala Y Gurruchaga Que fue donde Históricamente Estaban los redondos Sino cuando ya se había Trasladado A la avenida del libertador Y no sé si era Olazaba Lo blanco encalada Una de esas Cerca del monumental Y bueno Fue una noche Del 21 de septiembre Del 85 Justamente Y este mensaje Que yo decía Embonaba Con lo que hablamos antes ¿Por qué vas a dejar Que te digan Qué tenés que hacer En la vida? ¿Por qué te van a Te vas a condenar A festejar El 21 de septiembre Yendo a los lagos De Palermo Ese día? ¿Por qué no El 3 de julio? ¿Por qué no El 4 de noviembre? ¿Por qué no El 23 de enero? Cuando se te dé la gana Loco Loca Porque Vos Hacés el festejo Vos haces la primavera Y gracias a los redondos Por permitir Que sus gestos como yo Se suban ahí arriba A decir cualquier cosa El famoso oso Carolina El famoso oso Carolina Sí, sí Bueno Ese mismo año Fue el año del oso El 85 Una apuesta que yo tenía Que me iba a disfrazar de oso En un recital de los redondos Y la cumplí Me alquilé el disfraz Que salió Uno y la mitad Casi pierde una pata el oso La negra poli La encontró en el escenario Y me dijo Toma oso Y me tiró la pata Nos está quedando Muy poquito programa Y a mí me gustaría Perdón El tiempo es tirano Me encanta decir eso El tiempo es tirano Sí En la televisión también Esto es radio El tiempo también es tirano Y a mí me gustaría Que antes de Bueno igual vamos a quedarnos Charlando un ratito seguro Pero que antes de irte Nos dejes Nosotros estamos arrancando Con esto ¿Viste? Nos dejes como Unas palabras Unas palabras de bueno Vayan por acá Vayan por allá No sé Lo que vos quieras Zoe El cielo es el límite Es todo lo que tengo Para decirles Vuelen contentos Muchísimas gracias Gracias a hacerte poco Alfredo Una admiración Un cariño enorme Que tenemos Bueno Un placer que me hayan invitado Ojalá que no termine aquí Seguramente que no Y que algún día Me dé una vuelta Con alguna historia Y hay un temita Por ahí ando vuelta Les puedo hacer la glosa Que es una banda Que admiro mucho Nueva Que va a estar tocando Este fin de semana El sábado Creo que es En un evento Que se llama Saz En el centro En San Telmo Que se llama Los Espíritus Me encanta Porque tiene esa cosa Cangengue De la pequeña orquesta Reincidentes Pero también Una poesía quemante Esto se llama La mina de huesos Así es Y nosotros nos despedimos Entonces hasta la semana Que viene Muchas gracias A la gente del otro lado Seguida viene El tesoro que no ves Muchas gracias Alfredo Por estar acá Compartiendo este momento Con nosotros Marian Nos vemos después Que viene Creo Vamos a ver Vamos a ver Gracias a Edu Carlos Que están ahí Ese Como siempre Las perillas Y nos vamos escuchando Entonces el tema Que nos deja Nuestro querido invitado Gracias Muchas gracias Muchas gracias El hombre vio Un cementerio Donde el perro vio Una mina de huesos El hombre vio El hombre vio Un cementerio Un cementerio Un cementerio donde el perro vio Una mina de huesos Eran en el mismo lugar Eran en el mismo lugar Eran en el mismo lugar Fija que la vida está como la vez 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 Una mina de huesos